Gracias por continuar con las transmisiones de Noticaribe, nos encontramos en las instalaciones en la plazoleta del Congreso del Estado, en donde integrantes de la red feminista quintanarroense se han apostado para realizar una serie de actividades con el propósito de conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Desde las 5.30 de la tarde comenzaron a llegar a este lugar y empezaron a realizar la pinta de lo que es una manta para denunciar el tipo de violencia a la que son objeto todos los días y por la cual están luchando. En este movimiento se conjugan también integrantes del colectivo Marea Verde, cuya propuesta es buscar la legalización del aborto, que las mujeres tengan acceso seguro al aborto. También la red de feministas quintanarroenses han manifestado su basta, es decir, basta con la violencia que todos los días padecen. En estos momentos realizan un performance antes de la presentación oficial del movimiento. Veamos las imágenes y veamos, vámonos con el sonido ambiental. Nosotras, con lágrimas en los ojos, con el cuerpo en situación de guerra, nosotras decimos basta. ¡Vamos a ver a todos nuestros compañeros! ¡Muchas gracias por esta increíble presentación! La manifestación que se realiza en Chetumal se realiza de manera pacífica hasta el momento en donde los elementos policíacos mantienen un discreto dispositivo de seguridad en los alrededores para que las integrantes feministas de la red feminista quintanarruense tengan libertad en su manifestación ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha feminista por América Latina! ¡Quintiembre! ¡Quintiembre! ¡Quintiembre los machistas! ¡La América Latina será toda feminista! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Señor! ¡Señora! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor! ¡Señora! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Puede! ¡E División de Sí deterioro! ¡No sé disminu послеの que nos hubiera traído por este lado para que os planeemos su cargo hacia acá para que no se mostren pero mostrenese de otro lado ¡Vámones! Véganse por acá a este lado ¡Tenemos fe y benchmark! Es en este ambiente de lo que se ha manifestado, entre ellas la hermandad entre mujeres, se realiza la manifestación de la red feminista quintanarroense para exigir un cese a la violencia que presentan y que sienten las mujeres todos los días. Se rumora por ahí que las feministas están aquí, que las feministas están aquí. ¡Ya venimos a tirar este sistema patriarcal! ¡Justicia! 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 En estos momentos desde Chetumal haremos un primer corte en esta transmisión especial de Noticaribe para conmemorar el día 25 de cada mes, la lucha internacional contra la violencia hacia las mujeres. Desde Chetumal les transmite y les reporta Rafael Briseño. Volvemos en unos momentos más. A continuación, vamos a escuchar a Megan, que nos va a leer unos textos que ha preparado.